Hola a todos, yo soy Carmen Bueno del posgrado en Antropología Social de la Ibero. La innovación forma parte de las líneas del plan estratégico institucional rumbo al 2030. El gran reto es redireccionar los procesos de innovación hacia un cambio transformador. Esto significa que el cambio no sólo tenga que contemplar la productividad y el posicionamiento en el mercado, sino también que sea incluyente y comprometido con el medio ambiente. El enfoque de innovación transformadora de la Universidad de Sussex, que surgió desde hace 15 años, permite abordar la complejidad de esta transición desde una perspectiva de sistemas sociotécnicos. Aporta un método que se acompaña de instrumentos para generar dinámicas colaborativas entre diversos actores sociales. La universidad es un actor que tiene varias ventajas. Su razón de ser y sus actividades sustantivas la convierten en una promotora comprometida con el cambio. Programas formativos en nivel superior, investigación de ciencia básica, programas de incidencia social. Las ventajas de la interdisciplina y de la combinación de diversos tipos de conocimiento y sabayeres y la estrecha vinculación con diversos actores sociales. El interés de la Universidad por participar en el Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformadora es poder contar con las herramientas y compartir experiencias que permitan dar direccionalidad a la apuesta de la Ibero por una innovación que promueva un cambio con rumbo sostenible a largo plazo. Gracias.